Nadie me quiere, todos me odian, por eso me iba a pasar un gusanito. Comerme un gusanito. Al pobre le dio un infarto. ¿Qué dices? Al pobre le dio un infarto. Floch, amor de gusanito. Y Floch, murió un gusanito. Nadie me quiere, todos me odian. Ya, qué arte. Yo voy a pasar un gusanito. El pobre le dio un infarto. Y Ana dice que sabe cantar, ¿no? Y se murió. Nadie me quiere, todos me odian. Por eso voy a pasar un gusanito. Voy a... un gusanito. A ver. A ver. Esto ya, esto es los 10 ensayos, no le abren de verdad. Ah, que esto era un ensayo, menos mal. No, joder. Más bueno está aquí, así que ya... Una, dos. Nadie me quiere, todos me odian. La guitarra. No, 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 no. Estás grabando lo mismo que yo. No, 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 no. ¿Qué es lo que te ha hecho?